¡Suscríbete al canal! El Samsung Jet es el último teléfono con pantalla táctil que nos ha llegado a España y en Shattaca ya tenemos su videoanálisis. Compacto, ligero y delgado como estamos viendo, su pantalla táctil con tecnología AMOLED y su potente procesador de 800 MHz son lo más destacado del equipo, que viene además con GPS, Wi-Fi y conexión de datos HSDPA, aunque no la más rápida, además de con una cámara de fotos de 5 megapíxeles. La pantalla AMOLED, además de un menor consumo, nos proporciona imágenes más intensas y luminosas, con un aumento del contraste que podemos ver en comparación con pantallas de tipo LCD. El Samsung Jet acoge también la interfaz TouchWidth, esta vez con tres pantallas de escritorio y el panel lateral en el que podemos encontrar muchas más mini aplicaciones que en versiones anteriores. El funcionamiento sigue siendo el mismo y te tiene que gustar el resultado. Como vemos, el procesador a 800 MHz se nota en la fluidez con la que se mueven los menús y las diferentes opciones. Una novedad de este Samsung es el cubo de aplicaciones dentro de la interfaz TouchWidth 2.0. Con él podemos acceder a servicios multimedia principalmente. Con la tecla lateral de acceso directo es bastante rápido usarlo. El navegador web, que no suele ser el punto fuerte de teléfonos como el Samsung Jet, mejora bastante en este teléfono y se acerca un poco a la experiencia de usuario del iPhone o el navegador de Android, aunque todavía se queda bastante lejos. La cámara de fotos es otro punto fuerte de este teléfono. Es de 5 megapíxeles, con un autoenfoque muy rápido y diversas ayudas a la toma de instantáneas, como la detección de sonrisas. La grabación de vídeo también está lograda, sobre todo con buenas condiciones de luz, y el aspecto social se ha cuidado al máximo, disponiendo de muchos servicios a los que enviar las fotos que tomemos directamente. La reproducción multimedia con ayuda del procesador potente del Samsung Jet y la pantalla AMOLED es una experiencia muy positiva, y el sonido bastante bueno incluso sin auriculares. En resumen, buen teléfono este Samsung Jet con el extra de la calidad de su pantalla, aunque no nos ofrece un salto importante para competir con la experiencia de usuario de modelos superiores. ¡Gracias!